Pueblo que camina por el mundo, gritándome en Señor. Pueblo que busca en esta vida, la gran liberación. Los pobres siempre esperan el amanecer. Los hombres que traían en una camilla a un paralítico y trataban de entrar para colocarlo delante de él. Pero como no encontraban por dónde meterlo a causa de la muchedumbre, subieron al techo y por entre las tejas lo descolgaron en la camilla y se lo pusieron delante de Jesús. Cuando él vio la fe de aquellos hombres dijo al paralítico, Amigo mío, se te perdonan tus pecados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a pensar, ¿Quién es este individuo que así blasfema? ¿Quién si no solo Dios puede perdonar los pecados? Jesús conociendo sus pensamientos les suplicó, ¿Qué están pensando? ¿Qué es más fácil decirse, te perdonan tus pecados o levántate y anda? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, dijo entonces al paralítico, Yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se levantó inmediatamente en presencia de todos, tomó la camilla donde había estado tendido y se fue a su casa glorificando a Dios. Todos quedaron atónitos y daban gloria a Dios, llenos de temor decían, Hoy hemos visto maravillas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, la conversión es hacer un camino de fe que implica llevar y hasta cargar a otros hermanos para que puedan encontrarse con Jesús y empezar a hacer camino, dejar de ser paralíticos. Conversión entonces que exige no solo barrer nuestra casa, sino adornarla con frutos de amor. Jesús, aquí en este pasaje, se alegra, por decirlo así, con la fe de aquellos que llevan al paralítico. Jesús entonces quiere también alegrarse con nuestra fe. Esa fe que es capaz de cargar a otros hermanos para que puedan encontrarse con Jesús. Porque hay mucha gente paralítica que puede comenzar a caminar con el testimonio de nuestra fe. Por eso nosotros que ahora estamos más o menos fuertes, el que está fuerte tiene que llevar las cargas de los débiles. Necesitamos entonces enderezar el camino desde la fe y el servicio a los hermanos paralíticos. Es Jesús quien nos puede quitar la parálisis con que vivimos. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera. Teléfono 809-530-7327. Con su administrador, Yatmaicor Campuzano. Es él quien puede hacernos andar de nuevo en el amor. Es necesario entonces superar los obstáculos. Nunca desanimarnos y hay que abrir oportunidades para colocarnos delante de Jesús con fe. Por eso, mis queridos hermanos, no olvidemos, hay muchos hermanos que necesitan de ti y de mí, del testimonio de nuestra fe. Podemos decir que hay paralíticos también cerca de nosotros, que necesitan ser ayudados para que puedan encontrarse con Jesús. Por eso, sigamos enderezando nuestro camino, pero también ayudemos a nuestros hermanos a enderezar su camino. Todos vayamos a Jesús, que es el único que nos lanza a una vida nueva. Hacer un camino nuevo, andar de nuevo en el amor. Bendiciones y que nuestra fe sea la alegría de Jesús. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre, que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga, a ti y a toda tu familia. Bendiciones.